Ya, empieces a agarrar derechito. No pongas tu mano, ¿estás grabando? ¿No estás grabando? Estamos en una calle, una antigua calle Samurai. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Fuera? ¿Mi nombre? La boca de la verita. ¿Viste con el amor piso? Sí, con tu. ¿Cuándo me dio la boca? Sí, se quiere ir lejos conmigo. La boca de la verita. Tienes que... Que sale la verdad. A ver. Mete la mano.